Te queremos hablar de algo muy especial, de personas como tú, que sienten pasión por la imagen. Personas que quieren escucharte con atención, como Encarna, que lleva 30 años haciéndolo. Profesionales que prueban equipos para darte información de primera mano. Para darte la mejor opción de entre los más de 40.000 productos que podemos ofrecerte. Sam, coge el teléfono. Y también damos una segunda vida a las cámaras. Aunque ni con dos vidas tendrías tiempo de escuchar todo lo que saben. Sea cual sea tu situación, te ayudaremos. Nos adaptamos a tus necesidades. Te damos tiempo y facilidades para que asegures tu compra. Llevamos 50 años en esto y lo queremos compartir contigo. También nos gusta crear y disfrutar de la imagen, igual que a ti. Como he comentado, la profundidad de campo depende de 5 factores. Tan pronto sea finalizada, le informaremos. Y estar a tu lado cuando llegan los problemas de verdad. Nos encantaría conocerte en nuestra tienda de Madrid o Barcelona. Y si estás lejos, nos tienes a un clic en nuestra nueva web. Por cierto, somos Casanova Foto. Y también tenemos esta, que es la que utilizó Josef Kudelka para su trabajo Caos y la mayoría de sus últimos proyectos panorámicos. ¿Vamos Jordi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!